¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy bastante emocionado porque, como pueden ver por aquí, nos encontramos con una bestia, una motocicleta, que podría decir que es el sueño de muchos. Yo cuando la vi ahí por el 2016-2017 que llegó, quedé enamorado de esta, la Yamaha MT-10, la Master of Torque, la mamá de todas las MT, de la 09, de la 07, de la 03. Esto es el pináculo de la Yamaha MT. El día de hoy pudimos conseguir esta bonita unidad del año 2020. Esta es la primera generación de la MT-10. Yo cuando la vi por primera vez, quedé enamorado y más en color amarillo, dije, es como el Bumblebee. En este video vamos a conocer la ficha técnica, prueba de manejo y algunas características de esta Yamaha MT-10. Así que, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con la ficha técnica. Esta MT-10 monta un motor DOHC 4 tiempos con 998 centímetros cúbicos y 4 cilindros en línea. Este mismo nos entrega una potencia de 160 caballos de fuerza a 11.500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 111 Nm a 9.000 revoluciones por minuto. Cuenta con 6 velocidades y el sistema de enfriamiento es por dos radiadores, uno de líquido y uno de aceite. La capacidad del tanque es de 17 litros y nos da un rendimiento de combustible aproximado de 14 a 18 kilómetros por litro. Pero recuerda que estas cifras suelen variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. El chasis es el famoso Delta Box de Yamaha y en la suspensión delantera cuenta con horquilla invertida de 43 milímetros y 120 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera cuenta con un monoshock y en el modelo de este video cuenta con barras regulables. En la frenada cuenta con doble freno de disco de 320 milímetros con caliper Nissin de anclaje radial de 4 pistones y freno de disco de 220 milímetros con caliper Nissin de un solo pistón en la llanta trasera. Y en ambas ruedas contamos con un sistema de frenos ABS. La medida de las llantas son 120-70 rim 17 en la rueda delantera y medida 190-55 rim 17 en la llanta trasera. La altura del asiento es de 88.8 centímetros y tiene un peso en seco de 210 kilogramos y ya con líquidos debe estar rondando entre los 230 kilogramos. De agencia esta moto salió con iluminación completamente LED y un tablero digital mostrando bastante información. En esta motocicleta contamos con clutch antirebote, quick shifter y control de tracción con tres niveles. Esta es una versión naked derivada de la Yamaha R1 pero con ligeras adaptaciones para ser una naked bastante versátil y sobre todo veloz. Que usadas pueden rondar entre los 190 y 230 mil pesos mexicanos. En dólares americanos ronda entre los 9.520 a los 11.500 dólares americanos. Tus potenciales rivales pueden ser la Kawasaki Z1000, BMW S1000R, Ducati Street Fighter V4, Triumph Street Triple 1200 RS y muchas motos naked de entre 800 a 1200 centímetros cúbicos. Actualmente ya hay una nueva versión de la Yamaha MT-10 con cambios estéticos y ligeros cambios en el motor. Aunque en lo personal esta primera generación me gusta mucho más estéticamente. Tal vez sea por un tema de nostalgia cuando recién lanzaron esta motocicleta. Yo estaba entrando apenas en este mundo de las motocicletas y cuando la vi por primera vez me flechó, me enamoró y esta es una de mis motocicletas de ensueño. Y bueno, conociendo toda esta información vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos, vamos a comenzar con la prueba de manejo de esta bonita MT-10. La verdad es una moto que me impone bastante, pero pues vamos a probarla. Se ve muy robusta, pero la ventaja es que no es una moto tan pesada. Uy, la verdad suena muy bien, suena muy bien. Pues vamos en primera. Ok, vean, a bajas revoluciones, a 4000, se siente muy dócil. Yo creo que la fiesta la está empezando a entregar arriba de las 5. Oh, se siente el golpecito. Vamos a ver. ¡Ay! Tiene buen torque, tiene muy buena salida, eh. Se siente bien. Vamos a hacer unos pequeños rebases. Obviamente aquí en Ciudad Tengo que tener precaución. ¡Wow! Sí, responde muy bien, eh. Y los frenos también son bastante responsivos. ¡Wow! Lo interesante de este motor es que es el motor de la Yamaha R1, obviamente dosificado para que el torque te lo entregue siempre. Sea bastante responsiva la motocicleta a comparación de la versión deportiva. ¡Wow! 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 Ok, los 100 kilómetros ni siquiera se sienten, eh. Y bien, ya estamos en la carretera. ¡Wow! 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 No manchen amigos, realmente ni siquiera le di tan duro. Pero te inyecta una dosis de adrenalina bien cañona. Vamos a ver qué tal se está comportando. La verdad, esta motocicleta se siente muy bien. O sea, tiene la capacidad de ir a buen ritmo. O sea, no vamos lento, tampoco vamos rápido. Vamos a un régimen medio. Y se comporta muy dócil. Aunque sí recomendaría tener algo de experiencia con motos, pues, de unos 300 a 600 centímetros cúbicos. Tenerlas ya bien nominadas para exprimirle con todo a esta. No es una moto para principiantes. ¡Oh, hombre! Igual estoy dando casi nada al acelerador, eh. Ok, ok, vamos bien, vamos bien Espera que haga otra recta Vaya que se está disfrutando eh, esta curva, ok, vámonos, vámonos, vámonos Esta moto si, este es su hábitat natural, es para sacar la carretera y aquí exprimirle Si podría ser una moto citadina pero considero que no aprovecharías bien la potencia que te puede entregar La moto se siente como una nube, o sea estas velocidades las puede seguir moviendo, super bien Vean, 122 en curvita No manches, wow, 180 la vio super fácil, pero hay tránsito, hay tránsito, es que te mueves bastante rápido Mi casco no es para altas velocidades si sientes una ligera turbulencia Si vieron que es una motocicleta bastante fácil de llevar en cierto punto Si la traes despacito es fácil de llevar Wow, la MT10 vaya que me ha sorprendido Me sacó una sonrisota, es una de las motos más divertidas que he probado Y hizo una nueva marca en top speed de 180 km por hora Yo se que para muchos eso no es nada Pero para mi es un nuevo record si se puede decir 180 km por hora, es todo bien Es que si, cuando vas más rápido vas Tienes que llegar a un nivel de concentración Muy cañón Muy cañón, porque si estas viendo hacia un objeto Sin querer vas hacia ese objeto Entonces, cuando veo un camión en frente de mi No tarda de ver el camión Nada mas ves como se va acercando rápidamente hacia ti Aparte los frenos son bastante responsivos eh A pesar de que trae misil Se comportan muy bien Frenan bastante bien Damos impresiones finales Y culminamos este video amigos Y bien amigos Hemos regresado de la carretera No tengo palabras Realmente se ha convertido en mi motocicleta favorita Como ya les había mencionado Mi top speed fue de 180 km por hora Realmente en manos más experimentadas Puedes conseguir más Yo estaba enamorado de la 890 Que probamos hace poco Es una moto que es muy brusca Que tiene mucha potencia Pero se sentía muy brava Excesivamente brusca Y esta tiene bastante potencia Te da todo el torque que quieras Es muy cómoda en carretera No te sientes para nada cansado El asiento es bastante mullido Y se siente muy controlable Muy maniobrable La verdad es que es una moto Entre comillas Dócil Ya que si le das con todo Te responde Te da una gran potencia Vieron lo fácil Que llega a 150 km por hora Es una moto Que está hecha para la carretera Hay versiones como la SP La versión Touring Que realmente es la misma moto Pero ya equipada Para hacer kilómetros en carretera Para que le pongas maletas Quedé encantado Los frenos responden bastante bien Pero no son tan intrusivos Considero que tiene una muy buena frenada Además de que tiene las ayudas electrónicas El quick shifter El control de tracción También cuenta con un damper electrónico Lo cual siento que ayudó bastante A tomar un poco con más confianza las curvas Se ha convertido en mi nueva moto favorita Es una gran opción Divertida Económica no Porque si tragó algo de combustible Pero nos llevamos un manejo relativamente tranquilo Ya en manos un poquito más emerarias Considero que va a gastar más En el tráfico no sentí que se calentara tanto Entonces es un punto positivo En cuestión de filtrado Se ve muy robusta Pero se mueve súper súper fácil Se siente muy liviana En orden de marcha La verdad es una gran motocicleta Quedé encantado Y pues eso ha sido todo Si les gustó este video Denle like Y compártenlo con un amigo Que esté obsesionado con la MT-10 Que quiera conseguir una Super Naked También no olvides Darle like a este video Y suscribirte Si no lo has hecho Pícale a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo suba un nuevo video También no olvides Seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí abajito en la descripción Y pues nada Por mi parte eso ha sido todo Quiero agradecer al dueño De esta unidad por prestármela La verdad se disfrutó bastante Y yo creo que él también le dio Muy buena candela a la Domi Por mi parte ha sido todo Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao 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 Tao Chao Gracias por ver el video.